Esta noche, en Lo que la Vida me robó... Estamos a punto de perderlo todo. Al borde de la ruina, casar a Monserrat con Alejandro es el plan. Yo jamás aceptaría que se casaran conmigo por interés. Yo sé que le encantas. Una mentira que hace estallar los celos entre dos juegos cruzados. No pienso renunciar a ella. Monserrat se revela. Está a punto de jugarse el todo por el todo. Lo que la Vida me robó. Esta noche, a las 9.8 Centro por Univisión. La Vida me robó.